Un año más estamos acompañando a Presid en el Congreso y ahora siempre participa activamente junto con las distintas regionales del país y estamos acompañando con nuestra propuesta de productos y este año presentando las soluciones Cereal Plus y Más Maíz en donde ponemos al alcance del productor todo lo que es nuestro conocimiento, nuestra tecnología y también un reconocimiento a los productores que hacen bien las cosas, como decimos nosotros. ¿Cuáles son las características de estos productos? Bueno, Iara produce fertilizantes mezclas químicas y tenemos una fuerte impronta en lo que es el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, con lo cual todos nuestros fertilizantes tienen medidos la huella de agua y la huella de carbono, entonces nosotros vemos la nutrición como algo global y creemos que una nutrición balanceada se construye desde el principio en cada uno de los cultivos y la compañía tiene muchísimos años de desarrollo e investigación y bueno, la idea es poner eso al alcance del productor en estas soluciones que te mencionaba recién. Justamente haciendo foco en el cuidado del ambiente en un lugar tan particular como es Aprecim, que el tema de la conservación es fundamental. Exactamente, no es casualidad que vengamos acompañando Aprecim hace tanto tiempo, trabajamos mucho a la par y creo que los objetivos están muy alineados con los objetivos de la compañía.